Y volver a los orígenes del 2006, del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, con una ley de autonomía personal y de dependencia que ambas están aún en vigor y que hay que desarrollar. En el fondo está claro, por tanto, es la recuperación de todos y cada uno de los derechos arrebatados en las anteriores etapas de gobierno del Partido Popular. Y lo haremos con la mayor celeridad posible, pero paso a paso, uno por uno, tiempo por tiempo. Pero no solamente la cuestión está en el fondo, que hay mucho de lo que hablar, sino también en las formas. Comenzamos una nueva etapa que nos ha blindado la democracia, en la que el diálogo va a ser nuestra hoja de ruta. Queremos sacar a relucir la mejor parte de la democracia, que no es solo la confrontación y la contienda en el Parlamento, sino es también el diálogo, la negociación y buscar soluciones conjuntas. Y ahí, en esa cultura democrática, nos va a encontrar la Generalitat Valenciana a este nuevo gobierno que pretende normalizar las relaciones con las comunidades autónomas. Entendemos perfectamente que las competencias están transferidas y que, por tanto, el Ministerio tiene que trabajar codo con codo con las comunidades autónomas para proporcionar la mejor calidad asistencial y los mejores derechos también en el ámbito de servicios sociales. Y, por tanto, vamos a trabajar en esa dirección. Diálogo, diálogo, diálogo. Y, sobre todo, mucha ilusión para devolver la confianza a la ciudadanía y a nuestra democracia. Gracias.